Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal, que como ya sabéis es vuestro canal. Hoy vamos a hacer una receta muy sencilla, pero que me parece que tenía que explicarla para los que inician en la cocina, porque muchas veces... a ver, ¿cómo os digo? Vamos a hacer unos macarrones al horno. Y hay mucha gente que la pasta, como tiene su tiempo de cocción, hace esa cocción y después la mete al horno. Bueno, pues vamos a explicar cómo debería de hacerse. Así que me pongo el delantal y comenzamos. Mirad, ya estoy con el agua aquí en el fuego para que me hierva. Le he echado un chorrito de aceite, pero no le he hecho nada de sal, porque la salsa con la que voy a acompañarla ya lleva sal, entonces no me hace falta cocinar la pasta con sal. Así que espero a que me hierva y dependerá del tipo de pasta que voy a utilizar. Yo, por ejemplo, hoy voy a utilizar esta. Y en el paquete me pone unos minutos donde, pues si, por ejemplo, es de 9 minutos, yo la voy a cocinar 4. Y a los 4 minutos directamente la quito del fuego, del agua, ¿vale? Si me pone 11, pues la tendré, pues yo que sé, como unos 5 minutos. O sea, un poquito menos de la mitad de lo que nos recomiende el fabricante, porque el resto lo vamos a cocinar en el horno. Y si lo hacemos todo el tiempo que nos dice el fabricante, lo que vamos a conseguir es que tengamos una pasta pasada. Así que yo espero a que me hierva el agua y cocino lo que os he dicho. Así que esta que me pone que es de 7 minutos, la voy a tener como 3 minutos. 3, sí, no me voy a arriesgar a tenerla 4. Voy a tenerla 3 minutos, porque a nosotros nos gusta que esté al dente. Así que la echaré al agua 3 minutos y la escurro. Por cierto, una vez que la he hecho, la voy a remover un poquito, ¿vale? Para que no se me pegue. Ahora le bajaré el fuego y la tendré los 3 minutitos hirviendo. No hace falta que esté todo el rato revolviéndola, ¿vale? Solo al principio de la cocción, para que esa pasta no se me pegue. Mirad, ya he escurrido mi pasta. La tengo, la dejo escurrir sobre la cazuela, o sobre un plato, para que así suelte todo el agua. Y la echaría a la fuente que vayamos a utilizar, ¿vale? Luego ya dependerá de las raciones que uséis. Aquí, pues yo voy a utilizar una salsa ragú, una boloñesa, ¿vale? Pero vosotros podéis usar, pues la que os apetezca. Y procuro envolver todo bien con la pasta, para que se mezcle. Aunque después la vamos a servir, ¿vale? Y vamos a mezclar todos los ingredientes, pero a mí me gusta mezclarla un poquito antes, ¿vale? Las cantidades, pues lo mismo, lo que a vosotros os guste. No hace falta revolverlo si no queréis, ¿vale? Eso ya a preferencia, pero a mí me gusta básicamente porque luego a la hora de repartir ya está todo revuelto. Y ya no tengo que estar buscando quién tiene carne y quién no la tiene. Así que la revuelvo. Y la dejo ya más o menos preparada. Y sobre esto, lo que hago es echar queso rallado. Yo uso cuatro quesos, ¿vale? De estos preparados. Y eso sí, abundante queso, porque les encanta. Y no solo he hecho este queso rallado, que como vais a ver, voy a usar prácticamente en la bolsa entera. Que estoy mirando el peso, son 200 gramos, ¿vale? De queso, o sea, es plato contundente, como podéis ver. Bien de pasta, bien de carne, bien de queso. Y además, le he hecho queso rallado finito, ¿vale? Para gratinar. Entonces, esto ya lo de los quesos, pues es al gusto. Y ahora, lo voy a meter al horno, pues hasta que me gratine. Y en el momento que me gratine, ya lo tendré. Tenéis dos opciones. Ponerla, si la habéis cocido demasiado, la ponéis al grill, ¿vale? Solo el grill, para que se os haga la parte de arriba y no tengáis tanto problema en que se os quede muy pasada la pasta. Que no tenéis... O sea, que la pasta no os habéis pasado y la habéis dejado bien, pues la podéis poner. En la bandeja del medio, ahí con aire caliente, si tenéis aire y si no, pues arriba, calor arriba y abajo. Y hasta que se nos deshaga el queso. Cuando una vez que se nos ha deshecho el queso, si no se nos ha llegado a gratinar el otro, entonces ya lo subiríamos al grill, ¿vale? Eso ya al gusto. Ya lo he sacado del horno y vamos, está estupendo. Así que me voy para la mesa a servir estos macarrones gratinados que están de vicio. Ya veis, complicación ninguna. Lo que pasa que nos hace falta saber muchas veces cómo se hacen las cosas. Y si nadie nos lo dice, pues fallamos en una cosa muy elemental. Ahora ya sabéis cómo hacer una pasta al horno, así que adelante y veréis cómo ahora la disfrutáis a tope. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. ¡Chao!